Bienvenidos al taller de Pedrinchy. En algunos baños encontramos duchas eléctricas cuyos cables están conectados a los cables de una roseta o lámpara. En este video les voy a explicar por qué nunca debemos instalar una ducha eléctrica de esta forma. Primero debemos comprender cuáles son los componentes del circuito eléctrico de esa lámpara o roseta ubicada en el baño. Inicialmente encontramos el interruptor. Como todos saben, el interruptor abre o cierra un circuito eléctrico. En su terminal de entrada irá conectada la fase del circuito. Ahora la terminal de salida del interruptor es la que va conectada mediante un cable a la entrada de la roseta o la lámpara. Ahora bien, es como si se interrumpiera la fase. Dicho cable es el que conocemos como retorno. La terminal de neutro de la lámpara o roseta es la que irá conectada mediante un cable al neutro del circuito eléctrico general del baño. Ahora sí, vamos a ver los detalles que debemos tener en cuenta antes de llegar a realizar este tipo de conexión. El primer detalle tiene que ver con el interruptor del circuito. Un interruptor eléctrico está fabricado para soportar una tensión de 120 o 220 voltios en sus terminales. La corriente máxima que puede transportar internamente es de 10 a 15 amperios. El segundo detalle tiene que ver con el calibre del cable que compone el circuito, ya que los conductores eléctricos que se emplean para este tipo de circuitos son de calibres 16, 14 y en el mejor de los casos número 12. En este caso vamos a observar la cantidad de corriente que puede soportar cada uno de estos conductores si son elaborados por un fabricante certificado. Encontramos que un cable calibre 16 tiene un diámetro de 1.3 milímetros y soporta una cantidad de corriente máxima de 13 amperios. El calibre número 14 tiene un diámetro de 2.08 milímetros. La corriente máxima que alcanza a soportar es de 25 amperios. El calibre número 12 tiene un diámetro de 3.31 milímetros. La corriente máxima que soporta este cable es de 30 amperios. Ahora queda muy justo para una ducha. Pasamos al detalle más importante de este punto y es la corriente que necesita una ducha para que funcione. Esa corriente es superior a 35 amperios. Si nos fijamos bien, la ducha quedaría conectada en paralelo a la lámpara del baño. Por lo tanto, al realizar esta conexión, vamos a quemar inicialmente el interruptor. Pero no cualquier quemón, un quemonazo de magnitudes épicas, pues este solo soporta 10 amperios. Digamos que por obra y gracia de Santa Bayuya, se salva el interruptor y sigue permitiendo el paso de la corriente. Ahora pasamos a la parte de los cables en ese caso. Si es un cable calibre 16, podría llegar a quemarse, ya que solo soporta hasta 13 amperios. Si los cables llegan a ser calibre número 14, podrían soportar esa cantidad de corriente solo unos minutos antes de quemarse su aislamiento, ya que solo soporta hasta 25 amperios. El cable calibre número 12 podría resistir la cantidad de corriente. Sin embargo, se recalentaría tanto y lo suficiente como para llegar a quemar las terminales donde este se encuentre conectado. En estos tres casos, se podría llegar a generar un incendio en las instalaciones. Por lo tanto, este tipo de instalaciones nunca se debe realizar. Por esta razón, debemos alimentar la ducha con un circuito único para este fin, el cual instalemos desde el tablero eléctrico de la casa, con un breaker independiente y los conductores eléctricos que puedan conducir esa cantidad de corriente que necesita la ducha, sin que estos se lleguen a calentar. Es preferible usar un calibre número 10. Así que este ha sido el video de hoy. Dele a me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Yo soy Pedrinchy y este es mi taller. Hasta la próxima.